El diputado federal de Morena por Nuevo León que nos tenga un poquito de paciencia y el juicio a esos cómplices que desde los micrófonos y de las cámaras avalaron, motivaron, metieron entre ceja y ceja a sus audiencias esta verdad criminal, esta operación de Estado que defendieron acciones y dichos criminales en el gobierno anterior ¿Qué? ¿Y esos qué? ¿Seguirán impunes? Porque hoy, en este sexenio, tergiversan, mienten con total impunidad pero lo otro, lo otro es de otro nivel, si me permites la expresión, Daniel Primero decirte, Vicente, que lo que está haciendo Google y YouTube contigo no es quitarte la audiencia, es simplemente quitarte los números Ningún alma se ha movido desde que hemos estado señalando puntualmente la tragedia ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 Sería muy lamentable, quizás alguien por alguna necesidad pero nadie se ha movido al escuchar las reflexiones que estamos haciendo Lo que te están haciendo simplemente es invertir el algoritmo numérico Pero las conciencias y las almas están aquí con nosotros Ahora bien, respecto a lo mediático, Vicente Yo creo que la gente ya se las cobró Por eso, personajes como Lili Telles son personajes artificiales Personajes como Loret es un personaje de bots, es un personaje artificial Personajes como Ferriz es un personaje artificial, decrépito además Personajes nefastos como Ciro En realidad no tienen vistas, querido Vicente No son personas que tengan audiencia Tienen una determinada audiencia que está envenenada con que México quiera salir adelante o que tiene intereses que no han podido saciar o que quieren vender al país como única alternativa para ellos sentir que es el beneficio mayor a sus absurdas existencias No, en realidad ellos ya no existen Nosotros sí tienen mucha razón los expertos cuando señalan que les estamos dando demasiado aire a estos personajes Yo personalmente no los atiendo, Vicente No los necesito Y no los merecemos Por lo tanto, yo les aplico lo mismo que la gente ha hecho en el espectro radioeléctrico Ignorarlos Habrá alguien que por filias o por cierta edad o ciertos rasgos en su interés de comunicación les atraiga a ese tipo de personajes o porque pues están igual con el alma contaminada como ellos Pero ellos ya no existen para un país que se renueva Tristemente hay que decirlo No ha habido tampoco una política de Estado para abrir los medios realmente Y lograr una fuerza de trascendencia en el espectro radioeléctrico No lo hay Y esto no va a funcionar así Porque finalmente también hay que pensar que las audiencias buscan la radio Buscan otros medios No siempre puede ser el teléfono Y a veces pueden buscar la televisión Y allí no estamos No tenemos presencia Y sería muy importante Trascender en el espectro radioeléctrico En un sentido de medios No oficialistas Pero medios humanistas Y lo único que vemos es La depredación mediática De las insaciables hienas Lenguas bífidas Defensores del mal Voceros del demonio Que son quienes defendieron La verdad histórica Muchas gracias Querido Vicente Muchas gracias A tu querida audiencia Nadie se movió Ningún alma se escapó Nos hemos unido Muy fuertemente En el repudio Quizás lo que nos hace falta Es aceitar las rodillas Y salir a pedir justicia Querido Daniel Marmolejo Conmueves Con lo que dices ¿Por qué no cerramos Precisamente invitando a la gente? Porque sé que llevas la palabra Sé que llevas el mensaje Sé que llevas tus proyectos En otras trincheras ¿Por qué no compartes Con la audiencia de Sin Censura? Por favor Muchas gracias Vicente Pues sí, invitar Aprovechando la oportunidad Que me brindas De compartir también Las reflexiones En 4A República Cuarta República Con número En Homo X Novo En Twitter Y pues siempre atentos Vicente Me seguimos avanzando Con esta película HDSPM Y con distintos proyectos Como Incorruptibles Y Guerra Híbrida En Cuarta República Muy atentos Al devenir histórico Y pendientes De seguir defendiendo Nuestra patria Adrada Querido Vicente Gracias por la oportunidad Que siempre me das hermano Te mando un abrazo Daniel Marmolejo Que descanses Estamos al pendiente Hasta pronto Muchas gracias Le agradezco también Al diputado federal De Morena Gracias